Hola amigos, os presento un nuevo video, hoy se va a dar cuenta del Barcelona y jugamos, ahora sobre la alineación, es que voy a hacer esta torchita, no prometo que vaya a ganar, que el Barcelona, viene un tiro afuera, que el Barcelona, viene un tiro afuera, Vamos Uy, casi Pero también se lo pido de pasar al otro Pero está descubierto Uy, casi Vamos Uy, rozando el palo Vamos Uy 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 De momento Vamos, caramba De momento Vamos 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 Uy Casi le hago el rebate ahí Vamos Uy Ojo, cuidado Vamos Que parada Y encima en su campo Vamos, ganando Una, una Mierda Y rechace Se ha puesto y es del tonto Con lo bien que íbamos Que gusteo Vamos Muy bien Vamos Acero Gracias. ¡Vamos, Dudu! Creía que se había ido a la nube, pero... ¡Uf! Muy bien. Dos tiempos 3D. Dos tiempos 4D. Dos tiempos 4D. ¿Ven? bien, primero vamos, no está mal, contra el Fútbol Club Barcelona, pero no favorece a ganar, nos da like, mucha visita, pasta, todas las entradas y todo eso, vaya golazo, madre mía, madre mía, remontada de remontada, literalmente, el mes remontó, oof, oof, ¡Vamos! ¡Sí, sí, clare! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es lo que está pasando?